En punto de las 8.30 de la mañana y con un agradable clima, reportaron nuestros peloteros en el tercer día de actividades de la pretemporada Algodoneros 2021. Omar Malavé continúa trabajando de cara a la temporada. Esta mañana toca el turno de platicar con Elian Leiva, el cubano que recién llegó a nuestra ciudad, que se incorpora a nuestro equipo y que nos contará sus planes para esta temporada. Mi nombre es Vanessa Méndez, lo invito a ver el reporte. Me siento muy a gusto estar aquí con los compañeros, con nuevos compañeros. Ya conozco algunos de antes. La verdad que llevo dos días en entrenamiento, pero me siento muy bien. Siento un buen feeling. Ya mañana voy a hacer mi primera sesión de Goupen y a partir de ahí empezar a marcar etapas de Goupen hasta que llegue el momento de juego. Al final yo soy lanzador, soy pitcher y estoy listo para lo que hace falta el equipo. Evidentemente que no es menos cierto que prefiero abrir, pero estoy aquí para ayudar al equipo en lo que sea y en lo que haga falta. Y luego ya hoy, a partir de hoy, ya es enfocarse en lo que queremos cada día, ¿sabes? Trabajar la eficiencia, en lo que queremos trabajar, que creemos que tenemos que mejorar y a partir de ahí ir cada día haciendo lo necesario. Y bueno, ahí escuchamos las palabras de Eliane Leyva, un hombre que estamos seguros que va a aportar muchísimo a nuestra organización. Esperemos cuáles son los planes de Omar Malavé junto a su cuerpo técnico de cara a esta temporada 2021. Y bueno, Luis Gámez, Misael Rivera y Michael Cleto son los jugadores que reportaron el día de hoy después de haber recibido su prueba negativa de COVID-19 como parte de estos protocolos para poder estar listos para el próximo 25 de mayo. Mañana nos vemos 8.30 de la mañana será este entrenamiento. Mi nombre es Vanessa Méndez. Nos vemos en la próxima.